¡Red! ¡Todos aquí! ¡Ahora! ¡En marcha! Recibido. ¡Adelante! ¡Moveos a esa posición! ¡Muy bien! ¡A por ellos! ¡Acabemos, colega! ¡Y disparamos! ¡Están acabados! ¡Aquí! ¡A formar! ¡Aquí! ¡Claro! ¡Ares oído! ¡Moveos! Recibido. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Siempre salvándote el culo, eh, Matt! ¿En qué puedo ayudaros? Soy todo tuyo. Considérame parte del grupo. ¡Muy bien, escuadra! ¡Aquí! ¡Llévalo allí! ¡Llévalo allí! ¡Fuego de bloqueo! ¡Por ahí, deprisa! ¡Venga! ¡Fuego de bloqueo! ¡Ya estoy con vosotros! ¡No le tengo tiros! ¡Aquí estoy! ¡Dirígete allí! ¡Fuego de cobertura! Red, os necesito aquí ¡Hacia allí, a toda máquina! ¡Red! ¡Esperadme! ¡Dadles bien! ¡Red! ¡Vamos! ¡Gira, gira! ¡Red! ¡Moveos, deprisa! ¡La artillería está ahí! ¡A por ellos! ¡Moveos y seguid disparando! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Red! ¡Corregid el tiro! ¡Red! ¡Acabad con esos moches! ¡A por ellos! ¡No dejéis ni uno! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Fuego en esa posición! Red ¡Rápido! ¡A ese punto! ¡Muévete! ¡A por los alemanes! ¡Tomad la posición! ¡Escuadra! ¡En formación! ¡Cargad contra él! ¡Vamos! 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 ¡En esa dirección! ¡No! ¡Quiero ver a ese blindado ahí! ¡Movemos deprisa! ¡Amos a ellos! ¡Escuadra! ¡A formar! ¡Necesito el blindado aquí! ¡Vamos ahora! ¡Bred! ¡No dejéis de disparar! ¡Aquí estoy! ¡Ya estoy! ¡Disparad a esa zona! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Seguid conmigo! ¡Ahí! ¡A cubierto! ¡Fuego! ¡Te necesito aquí! ¡Soltado al en uno! ¡Por su cero! ¡Red! ¡A ese parapeto! ¡Quiero ver frito a ese daño! ¡Hacia allí! ¡Dádmelo! ¡Red! ¡Venid aquí! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, lata de sardinas! ¡Vigilad por si hay más! ¡Vamos! ¡Oí que cuatro chicos de la Fox habían dado una buena patada en el culo a los alemanes! ¡Imaginé que estaban hablando de ti, Matt! ¡Me alegra ver que estás vivo! ¡Hay que ir a una encrucijada ahí delante! ¡Ni siquiera tiene nombre en el mapa! ¡Bien! ¡En marcha! ¡Manteneos cerca y todo irá bien!